Buenas tardes, voy a hablar sobre la transpercepción en la simbología de los ojos en Blade Runner de Ridley Scott. La transpercepción en la película Blade Runner constituye una nueva percepción en la simbología de los ojos como órgano de visión y relacionamiento. El símbolo de los ojos atraviesa el texto significando una reflexión sobre el conocimiento. La transpercepción es un neologismo creado por quien suscribe para expresar el impacto de la recepción de una obra artística que representa rupturas en los paradigmas perceptivos tradicionales. La idea de la transpercepción es probar que por medio de la misma se produce una traslación en sentidos múltiples y diversos en Blade Runner de manera que se produce una percepción singular y renovada por parte de la recepción. Esta película estadounidense, el director Ridley Scott, fue estrenada en junio de 1982 y pertenece al género de la ciencia ficción. Blade Runner, también conocida en otros países de América como El cazador implacable, fue escrita por Hampton Fetcher y David Webb y está basada parcialmente en la novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, publicada en 1968. La acción transcurre en una versión distópica de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, donde durante el mes de noviembre de 2019 describe un futuro en el que mediante bioingeniería se fabrican humanos artificiales denominados replicantes a los que se emplean trabajos peligrosos y como esclavos en las colonias del mundo exterior de la Tierra. Fabricados por Tyrell Corporation, para ser más humanos que los humanos, especialmente el modelo Nexus 6, son indistinguibles físicamente de un humano, aunque tienen una mayor agilidad y fuerza física y carecen teóricamente de la misma respuesta emocional y empática. Se destaca una nueva percepción del símbolo de los ojos que atraviesa toda la película, constituyendo un leitmotiv de la misma. La expresión de Plotino, del diccionario de Sirlot, que el ojo no podría ver el sol si no fuese un cierto modo un sol, expone el fondo y la esencia de la cuestión. Siendo el sol el foco de la luz y este símbolo de la inteligencia del espíritu, el acto de ver expresa una correspondencia de la acción espiritual y simboliza en consecuencia al comprender, dice Sirlot en su diccionario de símbolos. Desde el comienzo de la película se llega a la diferenciación de los replicantes con los humanos por la dilatación de la pupila observada con el mecanismo del text Boyce Camp especial. El asesinato por parte del replicante Roy Batty de su padre, Elton Tyrell, constituye el clímax del momento de máxima tensión del leitmotiv de los ojos. Roy Batty inicialmente no parece temer a este replicante comportándose en cierto sentido como un dios que ha creado, pero esa creación en vez de estar agradecida le va a provocar la muerte. La anagnórisis o reconocimiento de las intenciones de Roy Batty son conocidas por el personaje Elton Tyrell recién en el acto mismo de la perforación de los ojos. El plano del detalle de los cuencos sangrando significan una percepción renovada del acto creador del replicante. El parricidio cobra el valor metafísico de la victoria del replicante sobre su creador, de manera que el ser creado por la tecnología asesina despiadadamente a su progenitor. Esa falta de piedad está ligada al plano general final de la escena, donde se evidencia la impiedad por una parte y el dolor y agonías finales por parte del padre. Como conclusión, la aportación de esta película en el campo de la pedagogía audiovisual significa una perspectiva diferente en relación con el conocimiento y la nueva percepción. Viene asociada una nueva simbología de los ojos con un contenido densamente cargado de lo que significa la vida y no solo la visión. Es decir, tanto el conocimiento como el hecho de contemplar y vivir en sí los tópicos del carpe diem y tempufuguit implícitos en la visión y el poder de realizar todo lo que es vital y humano. El deseo de los replicantes de apoderarse de lo humano a través de la perfecta visión sintetiza la importancia metafísica de este símbolo. La transpercepción atraviesa la película con parámetros sui generis para su época, pero que en la sociedad de la globalización ya no se encuentran tan lejanos. Muchas gracias.